¡Ama rete riquea, tuve, tuve! ¡Páseco soñar! ¡Ama rete riquea, tuve, tuve! ¡Páseco poesí! ¡Todo laica de nene! ¡Ama rongo todo todo! ¡No me llamo yo! ¡Ama rete! ¡No vale! i am a devil of my word i am a devil of my word i am a devil of my word